En el año 2010, cuando los legisladores provinciales sancionan la creación de nuestro colegio, es importante destacar que, y para que la comunidad comprenda de dónde surge nuestra ley, cómo surge, es importante que yo haga unas consideraciones. Allá por el 2010 se sancionó la ley en la Cámara de Diputados, inclusive, recuerdo en esa oportunidad, nuestra actual gobernadora, licenciado Hugo Pazalaco, era diputada provincial, y era una de las personas con las cuales hablábamos y manifestábamos nuestro interés de la sanción de la ley y por qué la necesidad de la ley en Misiones, para que de una u otra manera seamos como las demás provincias del país que fueron sancionando su ley y la creación de su colegio. Es importante destacar que las provincias no delegaron la facultad de la creación de los colegios, entonces las provincias, cada provincia, legisla sobre los colegios provinciales. Y allá por el 2010 discutíamos o teníamos puntos de vista distintos con los legisladores en qué hacer con la gente que ejercía el corretaje inmobiliario anteriores al 2010. Algunos colegios recuerdo que hacían 10, 20, 30 años, 40 años que ejercían el corretaje inmobiliario en Misiones y no tenían título universitario. Entonces el legislador, en la sapiencia del legislador y de los legisladores, habían considerado que por una única vez, una vez sancionada, esas personas que acrediten debidamente haberse desempeñado en la actividad inmobiliaria, y hay un concepto importante que introdujeron, que hagan su modo de vida, o sea, el corretaje inmobiliario de las personas que vivan efectivamente en la actividad inmobiliaria. Bueno, no estabas incluido aquel que era empleado provincial, empleado de acá, de allá, el que vive el corretaje inmobiliario. Y nosotros que estamos hace mucho tiempo en la actividad inmobiliaria, conocemos a todos los colegas, en su gran mayoría, pero la ley dijo, básicamente, toda aquella gente que acredite efectivamente, ¿qué significa acredite efectivamente? Con documentación que respalda en su actividad. Por ejemplo, la inscripción de la AFIP como operadora inmobiliaria, renta, pago de renta, sellado, aviso en los medios gráficos, radiales. ¿Es necesario que tenga una inmobiliaria instalada, que tenga un lugar físico, o podría haber trabajado de forma independiente, teniendo todas las cosas que usted me está diciendo, no? Podría haberse desempeñado su actividad de esa forma, sin tener un lugar físico. La ley es bien clara al respecto. El corredor inmobiliario matriculado puede ejercer la actividad sin necesariamente un lugar físico. Si es un lugar físico donde comunicarse efectivamente, información, teléfono, dirección, o inclusive ante los organismos provinciales y nacionales, tiene que aclarar un domicilio. Pero no necesariamente tiene que atender en ese domicilio. Pero volviendo a lo que hablábamos, Emilio, la actividad inmobiliaria entonces surge, y surgen los tiempos y la forma de comenzar a empadronar a todos los colegas. Primero es importante destacar que esta ley fue creada, y dice en los primeros incisos, artículos de la ley, dice, para ejercer el corretaje inmobiliario, tenemos que estar inscriptos en el Colegio de Corredores Públicos y Militarios de la Provincia de Misiones, pero además hay que presentar títulos universitarios. Eso es importante destacar, que trabajamos y luchamos por la profesionalización de nuestra actividad, títulos universitarios. Y después el legislador hace una salvedad que por un artículo transitorio dentro de la ley explica qué hacemos con las personas que acrediten debidamente y ser idóneas o estar matriculadas en el Superior Tribunal de Justicia. Por una única vez, ellos pueden matricularse, tienen derecho a obtener la matrícula por una única vez. Ese tiempo se vence la semana, el 24, el jueves 24, esta semana. ¿Qué establece la ley? Y una vez que hemos publicado los edictos y en varios medios gráficos y en las redes sociales, hemos comunicado fehacientemente como la ley establece. La ley estableció que hay que comunicar en los edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones. O sea, una ley que fue sancionada en el 2010, le dio nueve años a esta gente para que se pueda inscribir. Te voy a terminar de rondear para que la audiencia comprenda. Surge la ley y algunas personas que de una u otra manera objetaban las constitucionalidades de la ley y presentaban recursos de aparo y tal es así que el Superior Tribunal de Justicia falló a nuestro favor, o sea, falló a favor de la ley de que es constitucional. Como ese tipo de amparo, dos, tres más se han presentado, seis, siete amparos en realidad se han presentado. Por eso nos demoramos en constituirlo como colegio y comenzar a matricular y a comenzar a amparonar. Después de salvados estos seis, siete pasos de los juicios, bueno, finalmente el año pasado por decreto del gobernador reglamentó nuestra ley, el ejercicio de la profesión, estableció las condiciones, personería jurídica, nos dio nuestro número de personería jurídica, hemos creado anteriormente nuestras cuentas corrientes, los bancos, toda la documentación al día. Seguimos armando, diseñando, creando y estableciendo todos los estatutos que hace al colegio, porque hay otras partes que la ley nos va diciendo los tiempos y las formas de llevar adelante el colegio. Nos falta crear dos organismos más, uno de ellos el Tribunal de Ética, y el Tribunal de Revisores de Cuenta. Estamos trabajando y estamos caminando. También es importante dar a conocer a Emilio que también fuimos al interior de la provincia. Fuimos a solicitar a los intendentes de cada localidad la adhesión a través de una ordenanza a la ley provincial 152, que es la que legisla, gobierna el control de nuestra matrícula. Esa es la buena noticia. De ahora más estamos en marcha. Y la idea es reiterar la invitación, reiterar una vez más a aquellas personas que crean que están, que reúnen los requisitos que establece la ley, que se acerque a nuestro colegio, que está este miércoles, este jueves, tiene vencimiento. Después nos van a poder solicitar más la matrícula a las personas idóneas. Sí lo van a poder hacer, o aquellas que están inscritas en el Superior Tribunal de Justicia como martillero. Sí lo van a poder hacer aquellas personas que tengan títulos necesarios. La gran mayoría, te decía yo ya al comienzo, allá por 2010 cuando discutíamos la ley se fue sancionada, aquellas personas que tenían inmobiliaria, tenían muchos empleados, tenían 20, 30 años de ejercicio, y 9, 10, 12 empleados en la provincia de Misiones, la gran mayoría de ellos, todos tienen o el hijo universitario con título o un profesional, o el mismo profesional estudió y tiene título universitario. ¿Qué conseguimos con la ley? Queda poco, vamos profesionalizando nuestra actividad. Y en la creación del colegio, como pilar y como el presidente sostiene, el presidente es Juan Maidano del colegio, sostiene uno de los pilares de nuestro colegio es la capacitación constante. Siempre van a haber los medios que estamos capacitando, que estamos profesionalizando, porque nosotros creemos en un colegio inclusivo para todos los misioneros, no creemos en un colegio para poco, nosotros creemos que la información es para todos, la profesionalización es para todos. Cuanto más profesional sea nuestro colegio, mejor servicio vamos a poder brindar a la sociedad, que en definitiva y en última instancia, nuestra capacitación es para servir mejor al ciudadano de la provincia de Misiones. Resumiendo, cuando venza este plazo, 28 me dijiste... Este jueves. Este jueves. Este jueves. Bueno, si yo quiero poner una inmobiliaria, tengo que obtener el título yo o contratar un profesional matriculado. Un profesional matriculado con título necesitario. Muy bien. Miguel Ángel Macri, vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Espero, gracias a ustedes, Miriam, espero que se haya comprendido la importancia de la fecha de vencimiento y la importancia de la creación del colegio. Surgimos a la faz de la tierra como una provincia pionera en el ejercicio de la profesión y hay varias provincias más en el resto del país que también tenemos colegios. Y es importante destacar que nosotros formamos parte de lo que se llama la Federación Inmobiliaria de la República Argentina como colegio, somos socios de la federación. Y esta federación que nos nuclea, que tenemos la visión o como visión de un colegio o de una federación federalista. Nosotros luchamos para que no todo pase por Buenos Aires y que no todo pase o se legile para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El país somos también nosotros, Chaco, Oriente, Nordeste.